La vez que lloró fue una broma que hice Que tonto en verdad fui, la broma fue para mí Le quise explicar que era todo una broma No me quiso escuchar y llorando partió Ay, dónde andará vida mi amor en soledad Anda, con el dolor, sin tu calor, no quiero vivir Pero hay para lograr que vuelva a mí por siempre Tendré que partir, seguiré hasta el fin Ah Ah Le quise explicar que era todo una broma No me quiso escuchar y llorando partió Ay, dónde andará vida mi amor en soledad Andará, con el dolor, sin tu calor, no quiero vivir Pero hay para lograr que vuelva a mí por siempre Tendré que partir, seguiré hasta el fin Aún Pobre